Música Artesanos de la comunidad de Tócuaro, municipio de Erongarícuaro, Michoacán, enfrentan una de las peores crisis de su historia. Aseguran que las ventas de sus productos bajaron hasta un 70% en los últimos 6 años, debido a la inseguridad que se vive en el estado. Desde que entró el presidente Felipe Calderón, yo me he fijado pues que desde entonces no hay ventas. Y ya no viene turismo, ya no vienen porque pues han de tener miedo. Desde el 2007, 2008 en el gobierno de Calderón y con su guerra al crimen, que espantó pues a lo que es el turismo. Ya ahorita el turismo no viene como venía antes a la ciudad de Pátzcoro, a Quiroga, a Sintzunza. Entonces el turismo es a los que principalmente les vendemos el producto que fabricamos. Con preocupación señalan que se ven obligados a malbaratar sus productos por falta de clientela. Pues ya nosotros por la necesidad pues sí dejamos las cosas más baratas. ¿Cuánto más baratas a mitad de precio? Pues casi a mitad de precio. Porque pues ¿qué hacemos? Nosotros de esto vivimos. Ya tiene varios años, como unos 6, 7 años que no se vende muy bien. Ahorita esta máscara nosotros, bueno yo la doy en 7 mil, la valorizo en eso, 7 mil pesos. Llegan personas y si me ofrecen hasta unos 4 mil pesos, la vendo porque hay mucha necesidad para darle a uno, o sea para darle uno a su familia de comerse. Se quejan de que además de la falta de turismo, el gobierno del estado dejó de apoyarlos ante la crisis que enfrenta. Han bajado mucho las ventas, sí. En tiempos pasados, tiempos de vacaciones, como ahorita que estamos ya finalizando el tiempo de vacacional, pues teníamos aquí siempre lleno de turismo, gente comprándonos y casi no había días que no dejáramos de vender, una o dos pisecitas o hasta más, pero ya en estos últimos tiempos pues pasan las vacaciones sin apercibidas, como que si no fuera tiempo de vacaciones. Pues ahorita parece que le ofrecemos mercancía a casa de artesanías y pues parece que no tiene economía, no hay dinero y por eso ya tiene como 3, 4 años que no nos compran nada, absolutamente nada y no nos dan tampoco apoyos como para ir a vender nuestra mercancía para ningún lado porque no tienen dinero. Para enfrentar esta situación, los artesanos de Tocuero piden ayuda a las autoridades estatales para que les ayuden a promocionar sus productos en otros estados de la república. Que nos llevaran nada más a exhibir nuestras piezas, que nos llevaran y sin que nos pagaran no hay problema, o sea no pedimos que nos paguen nuestro día ni nada, nada más que se puede decir que nos lleven porque no conocemos, que nos lleven a exactamente, que nos den espacio también para exhibir nuestras piezas. Artesanos de Tocuero confían en que se deje de estigmatizar a Michoacán como un estado peligroso para los turistas y con ello la situación económica mejore para que regrese el turismo. Para Coasar TV, Sandra Saenz.